El TPS evoluciona en un minuto, intenta poner un ward profundo, un deep throat ward Pickpock, por favor, no me vayas a trolear, por favor ¿Qué hice ahí? ¿Qué p*** hice ahí? Antes de ir a... ¿Qué es eso? No puede ser ¿Acaso eso es un mexicano? Flash No sé qué coño hice 5 personas con un cuchillo o 10 personas hasta la muerte ¿Ustedes no han pensado qué es lo que se sienta p*** una persona? Este no está tan difícil, tengo un poquito margen, tengo carrilla, vamos Perfecto, perfecto Se me metió, se me metió lo crack ¿Qué me hiciste, Fernan? Marica, este man no sale y se puso mal los summoners Uy, media vida, adiós Uy, marica Media vida, adiós Este personaje no es que aguante mucho Entonces, entre más, entre más nivel subamos, más fuerte nos vamos poniendo Más fuerte nos vamos poniendo y más... ¡No! Oh my god A ver, ¿cómo se supone que los voy a matar? Ni zorra, bro No tengo ni zorra Bueno, a ver, tú, papu, ven Ven ¡Ay! 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 Esto era cosa tenía chiquito, por favor, no se burlen de mí Yo me acuerdo que buscaba cómo Cómo usar el paracaídas Y cómo sentarme en Grandefaut 4, hermano ¿Qué coño? Me da miedo morirme así porque me vale Porque yo estoy dando bastante de la torre ¿Ser un centauro o ser una... un sirena hombre? Es que un centauro está muy god ¿Puedo ser Hecari? Ah, es lo mismo No es exactamente lo mismo ¿Qué p*** tan fácil? Bueno, no encontré camino Ya me resigné Que vamos a darle con bendición Que sea lo que Jesucristo quiera ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Buena cuadra ¿Puede ser? ¡Puede, espere, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Este de cabrón! ¿Pero por qué está? ¿Qué cosa? Estos son los malparios Son los malparios Son los malparios Osama Ranking Jofukashi no Uta Doctor Stone Fumetsu no Anatae Gold Jidas Jujutsu Kaisen Hunter x Hunter Monster Cowboy Bebop Haikyuu Evangelion Y Bushoku Tensei Yo veré, bro ¿Los ves hoy mismo? Eh... Los tienes que ver hoy mismo, bro Porque si no Voy y te asesino Hoy llegamos a la propia, bro Es que teletransportarse Eso estaría muy genial Porque puedo estar acá Puedo estar en... En Estados Unidos Y que me peguen 3.000 t... Uy, marica Tengo que... ¡No! ¡No! ¡No cogí ninguna! ¡Qué marica! ¿Y esto? ¡No! ¡Un salto de estos! ¡No! ¡Por favor! Tocó, tocó, tocó Tocó con toda... ¡Uy, tengo miedo! Voy a coger carrerilla Por si acaso ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! Técnicamente No me caí Otra vez Toda esta vuelta Otra vez ¡Ay, ay! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Que me da miedo La cindra La señora me voy a caer No pegue, no pegue Marica, no pegue No pegue No, baila Mucha calma, chavales ¿Qué creían? ¿Que me iba a morir? Ustedes no saben Con quién está tratando ¡Ay, güey! ¡Digo Cristo! ¡No! A ver, cojanme Basuras A ver, ¿cómo fue? ¡Ay, pobrecitos! Se están matando solos ¡Estúpido! Ojito con el camino De las baldosas amarillas Pero, pero Esos títulos ¿Qué, hermano? Es como que cogieron Literalmente en inglés Los tradujeron Al español Al español España Y se los metieron Por el culo ¿Qué tal los levanto a plomo? Vea El revolver es más grande Que mi Que mi Pistolita Toda linda Ser un fantasma O ser un demonio Depende de qué demonio, bro Si puedo ser un suco Ay, papo Pero no te pasó nada, bro ¿Qué coño? A ver, ¿esto sí les puede hacer combo? ¡Uy! ¡Claro que sí! ¿Qué coño pasó ahí? Despierta Esta vez no lo va a pensar tanto Esta vez ¿Con bendición? ¿O con bendición, bro? ¡Vamos! ¡No! Vamos, vamos A ver ¡No puedo creerlo! ¡Ay, me salvé! ¡No! ¿Qué coño, bro? ¿Me puedo caer un poquito más? Fui Carlos en donde Donde se lo roben Mi puto padre No puedo creerlo, marica No puedo creerlo, marica No puedo creerlo, perro Es demasiado épico Es demasiado épico Uy, si perdemos esto Esto va a quedar para la posteridad Siempre confié Pintó toda la casa, marica Logró ¿Conoce a tu ídolo o ser popular en la escuela? Ser popular en la escuela Me chupan tres pingos Si puedo conocer A Fernan No me puedo desmontar Uy, este mal se fue con la Con Malvite's WhatsApp, bro A ver ¡No, no, no! ¡Uy, m***a me mató! ¡Aaah! ¿Qué es esa mierda? Uy, m***a me va a c***a ¿Qué eres ese f***o elefante, bro? Yo digo ser telequinético, ¿no? Porque ser telepático Tú te vuelves loco O sea, leyendo la mente De cada persona Tú te vuelves loco Literal Mientras que ser telequinético Tú eventualmente Lo aprendes a manejar ¿Puedes causar una catástrofe? Sí Depende Qué tan pro seas ¿Qué chingba? ¿Me salió otro cofre en el cofre? ¡Me salió el cintinela! ¿Qué c***o se pasó? ¿Vamos a ver la mía? A ver ¡Ay, no jodas! ¡Otra vez mi zorrito! ¡No! ¡No! ¡Lo mataron! Ahora sí, Carlos Póngala Póngala duro 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!